Buen día gente bonita pues vamos en camino a la corte el día de hoy es 6 de mayo esperemos que hoy se presente feroz con los niños en la corte como lo dijo el juez no sé qué pensar la verdad estoy muy ansiosa yo solamente ya quiero ver a mis hijos y quiero que ya esto se solucione llegamos a la corte pues muy apurados viendo por todos lados a ver si veíamos a los niños tal vez ya estén en la corte no sabíamos bien ahí vamos mi papá y yo pues como siempre juntos no llevando todo este proceso y pues esta es la corte que les digo la corte de Sirinagar y pues ya vamos muy apurados a la corte que nos toca y espero ver a mis niños esta vez pero no sé la verdad se supondría que la policía iba a presentar en la corte a feroz y los niños o que feroz se presentara en la corte con los niños el día de hoy pero hasta ahorita no hemos tenido noticias todavía falta hasta las 4 de la tarde y esperemos algunas noticias de aquí a ese entonces estoy llena de acné por el estrés pero pues bueno nos toca soportar y nos toca aguantarnos bueno gente bonita finalmente voy llegando de la corte como vieron estuve ahí toda la mañana estuve bueno estaba muy estresada muy nerviosa simplemente quiero que sea justicia que pues que la policía trabaje en este en el caso que haga su trabajo tengo confianza plenamente en mi abogado gracias a Dios por el juez que me resignaron que es un juez la verdad muy recto es un juez que no es corrompible no es doblante o sea no lo pueden doblar fácilmente es un juez muy muy directo y es muy agradecida que me haya tocado un juez como él pero pues también mi abogado que le habrán hecho un trabajo excelente no solamente mi abogado sino todo su equipo de trabajo les voy a decir más o menos como va el caso el día de hoy pues el día 6 de mayo como ya les mostré en la orden del juez tenía que presentarse de Feroz les voy a contar qué pasa bueno el bueno como saben este caso es por secuestro secuestro de mis menores, extracción ilegal de menores Feroz se está escondiendo, Feroz no ha dado la cara el día viernes a las 6 y media de la tarde me llamó el inspector de la policía de aquí de Kashmir me comentó que ya le había notificado a Feroz que se tenía que presentar en la corte con los menores el día de hoy, lunes, ¿no? yo tenía muchas esperanzas de que pues Feroz hiciera las cosas bien y que presentara a mis hijos en la corte el día de hoy tenía muchas ganas de ver a mis niños tenía esperanzas de que los iba a ver el día de hoy estaba esperando por el fin pero bueno, no este, no se pareció a gente bonita yo pensé que iban a estar mis niños ahí y no estaba hay muchas cosas que yo no entendía el sistema judicial de la idea es muy difícil bueno, no no entiendo ni el de mi país no, aquí menos estoy en los números de mi abogado y de la gente que sabe, que conoce de esto hablamos en la mañana con la embajada de México y bueno, esperando una ayuda esperando un consuelo pero la verdad es que la embajada de México no nos ha querido ayudar para nada no nos quieren brindar un apoyo no nos quieren dar este ni siquiera una esperanza o algo o sea, realmente no sé hasta hoy pensamos que el cónsul se negó a hablar con nosotros porque nos dijeron que estaba de vacaciones hablamos con la discónsula Luis Contreras y pues ella nos dijo que no se podía hacer nada que India no tenía convenio internacional para los derechos de los niños y que no se podía hacer nada y bueno puras vueltas en la corte gente bonita pues esta notificación era para la policía obviamente la policía tenía que hacer su trabajo de localizar a mis niños la policía pues le notificó feroz el viernes pero pues como pueden ver el día de hoy que llegué tenía que presentar feroz el día de hoy hoy oficialmente no se presentó y oficialmente él es un profugo de la justicia la policía está ocupada con elecciones está ocupada con campañas políticas y no acataron la orden del juez hacer su trabajo y hacer su trabajo y traer a mis niños el día de hoy de donde quiera que estén y no lo hicieron porque sus cosas de muchas discrepancias que la misma policía dijo hoy tuvimos la audiencia a pesar de que feroz no se presentó con los menores ni la policía presentó a los niños ni nada pues yo estuve presente en la audiencia se me pidió esta vez mi testimonio de lo que había pasado pues ya conté que la policía me marcó que estaban ocupados con la campaña política que no podían actuar hasta el 13 se me pidió dinero incluso para que yo tenía que pagar los viáticos de la policía de todos los miembros que fueran a ir a Delhi y tiempo que tardara y pues bueno los viáticos coche todo todos esos servicios de ver al juez el juez estaba muy molesto el día de hoy porque fue la defensa de la policía obviamente la policía tiene a sus propios abogados propia gente que los defiende pero gracias a Dios por mi abogado que la verdad es un chingón como los mexicanos decimos es un chingón y agradezco mucho que lo haya elegido porque puede dar cara y puede sacar el caso adelante yo lo sé confío en él pero sí intentaban como la defensa de la policía justificarse dieron tres versiones distintas de por qué no habían realizado un trabajo que les ordenó el juez el honorable juez y pues gente bonita el día de hoy el juez estaba muy molesto y bueno lo que el juez ha dicho el día de hoy es que el encargado de la policía el comisionado de la policía va a ser despedido de su trabajo así es gente bonita lo van a despedir por no haber realizado el trabajo por no haber acatado a la orden un juez y tienen hasta el jueves nueve para presentar a los niños como les digo Feroz está ahorita actualmente profugo de la justicia está escondiéndose ya se le notificó por llamada ya no ha contestado las llamadas eso es lo que la policía dijo se está escondiendo se está escondiendo a mis hijos no sé cómo están ya no puedo estar aquí no puedo estar un día más de aquí todo hasta ahorita está a mi favor gente bonita todo pero ya no puedo más con la ansiedad y el estrés ya no puedo más a lo mejor soy muy impaciente o no sé simplemente es demasiado me está llevando al límite de toda esta situación esperar un día esperar horas esperar un minuto es desesperante bueno esto es lo que va el avance está muy fuerte el caso ya tal vez involucremos a las redes sociales involucremos televisión periódico no lo había hecho no lo había hecho porque no quería hacer algo que perjudicara el juicio que perjudicara mi caso y también pues quería pensar que a lo mejor el papá de mis hijos tenía un poco de sentido común un poco de miedo por la autoridad también respeto por la autoridad por la orden de un juez si se hubiera presentado el día hoy lunes estoy grabando este video porque no fue así y me queda clara una vez más el tipo de persona que estoy muy estresada y yo no sé qué voy a hacer pero algo voy a hacer algo voy a hacer y no sé si tenga que mover el cielo mal y tierra pero yo me voy a reencontrar con mis hijos y los voy a llevar de regreso a México porque yo no quiero pasar un día más en este país no quiero pasar un día más cerca de ese hombre y no quiero nunca más volverme a poner en una situación de riesgo así que pues gente bonita esto es lo que les tengo que actualizar a veces a veces dejo los videos sin actualizarles nada porque no tengo algo concreto no quiero hablar de más o sea que mi corazón que se me va a salir del pecho no puedo dormir bien en la noche no tengo apetito de nada quiero que esto acabe quiero que esto acabe pues esa es la actualización gente bonita voy a esperar al jueves a grabarles otro vlog hoy es 6 el jueves es 9 el jueves quería que se presentara todo el miércoles 8 pero el miércoles no habrá una corte así que no tenemos que esperar al jueves el jueves esperamos tener una actualización aún más importante lo único que sé es que el comisionado de la policía está por perder su trabajo y no sé cuáles serán los siguientes pasos yo necesito poner más presión porque la vida de mis tres hijos no sé cómo están no sé su situación actual físicamente mentalmente están en una situación de riesgo y yo ya no puedo ya no puedo yo solo estoy que se me sale el corazón y simplemente quiero agarrar todo e irme quiero irme ah pero bueno voy a intentar tenerles más actualizaciones primeramente ellos de aquí el jueves así que no sé para cuándo estoy subiéndoles estos videos si los estoy subiendo estos videos es porque obviamente he hecho más en vivo si les he hablado de algo pero no les había podido dar detalles les pido una disculpa que a lo mejor se demoró esto en salir pero como ustedes pueden entender ahora pues no quería arruinar el proceso y no quería arruinar todo simplemente por salir en redes a hablar de lo que no tenía que hablar en el momento pero si lo están viendo el día de hoy primeramente Dios no sé le hablo a Nayeli del futuro primeramente Dios Nayeli ya estás con tus hijos en México tal todo esto fue una pesadilla saliste de eso todo esto se los hablo aquí porque quiero dejarlo documentado que ninguna mamá pase por lo que yo cometa mis errores apréndanselos apréndanselos bien no los cometa solo quiero recuperar a mis hijos irme eso es todo ła no Wereldo ¿no? no